En este diplomado asisten muchas víctimas y empresarios también, funcionarios, diputados, todas las personas que queremos construir paz de la mano de nuestros docentes. De una manera práctica, metodológica, que es la que estamos utilizando en Culiacán para construir paz, basada en la construcción de paz positiva, en lo que nosotros los ciudadanos debemos y podemos hacer para que el resultado sean sociedades más pacíficas, colonias más pacíficas, parques más pacíficos. Vemos cómo solucionar los conflictos.